¿Vos decís que estás timiendo? Sí, ahí estamos, eh ¿Estamos? Pero yo no me vi todavía No te vi, ahí está, ahí te veo Con la cara baja Viste que es rarísimo los nombres No sé por qué no se actualiza Ahí posteo Ahí está, tincho Ratatata, ratata, 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 ratata Muy bien Hola a todos Bienvenidos al verdadero desenlace Estoy publicando en redes sociales Y ya elijo mi equipo No voy a ser argentino ¿Vos a ser Perú? ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás vos con el FIFA? Horrible Eso te lo resume Y lo dice Vamos a explicar qué es esto Tenemos el FIFA 18 Ninguno de nosotros dos Este para después Ninguno de los dos es futbolero Ni juega mucho al FIFA Pero tenemos que hacer una especie de cobertura De este queremos ver De este queremos ver Si te hagan casi Cosmos debe de ser Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Cada tanto te sugiere cambios recomendados. Entonces, para la gente como yo que no conoce mucho de los jugadores o de táctica, como que la máquina te hace, te sugiere cambios en el momento. Es dinámico. Ahí me escucho en tu auricula. Bueno, arranca partida. Y se podría decir que es un anticipo, a ver qué va a pasar en el futuro. Por fin, vamos a charlar. Hola a todos los de chat. ¿Qué tienen estos compromisos que los hacen? ¿Tenés bien los botones todos los papus? Sí, que no sé cómo... No sé cómo... Esperá. Configuración. Aquí los controles del PS. Tienes que poner una alternativa. Ataque avanzado. Yo esto no... Ayudo a botones. Ahí va, eh. Perdónenlas. Configuración. Uy, Dios. No sé dónde están las cosas en este juego de mierda. Configuración. No entiendo nada lo estoy haciendo. Pero nada, eh. Ya fue. ¿Tenés que...? Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Configuración? Mira. Tienes configuración. Eh... Anda configuración de control. ¿Estás ahí? Configuración de control. ¿Estás ahí? R2. R2. Y arriba, ¿qué dice? Configuración, dos puntos. Ah, alternativo. Bien. Dejalo alternativo. Spin con R2. Perfecto. Tan facilidad. Pancha con cuadrado. Vamos que arranca, eh. Arranca, arranca. Argentina... Me gusta acá lo que dice Jeremia. Es que vos jugás contra Argentina. Porque sos un cipallo. Y yo jugo contra Perú. Pero vengarme del que me chocó la puerta. Es muy... Muy cierto. Un cedre equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo. Dos puntos situados a la misma altura. Y cuatro cuadras en la mitad del equipo. Vos estamos en castellano. Pero bueno. Qué raro. Díbala. No, no. Esta vez... Ahí la buscan a Messi. ¡Puño hacia afuera! No fue por eso. Si no me acuerdo la botana. Hoy hablamos con David antes de empezar que... Los botanes del T son como los botanes del... ¡Puño! Qué objeto que tenés. Es como... Como en la realidad fue esto. No vale, no vale. Offside. Seguramente los fundamentalistas del fútbol le están diciendo ¿Por qué no pusiste la formación con los que jugaron hoy? La verdad que no tengo ni idea que juego hoy. Tal cual. Está un poco tan explotido. De hecho, no sé ni cómo la respuesta está moviendo. Pero eso... Los controles del... Sí. Sí, no, no. Terminó. Los controles del PES son lo mismo que los controles del PES. No hay que saberlo. Sí, la verdad. Hay que estar en la estructura similar. Bueno, no es casualidad para mí que FIFA, a partir de un nuevo juego a lo cual, le haya puesto la configuración alternativa igual que el PES. Porque todo el mundo juega con los controles del PES. Obviamente. Ahí está la pelota de Argentina. Entonces, maldita la mano. Che, tengo una formación de mierda que en Juegos no hacen nada. Che, vio. No quiero por los controles. ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! No importa que no se entienda por grupo. ¿Qué lo ha dicho? Ya veremos cómo se desenvolven los equipos ahora. Siento que no puedo controlar nada. Esto no es serio. No quiero jugar al 6. No sé si eso. No sé si eso. Otra vez le van por favor. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien que lo dejaron delante. Muy bien, Diego. Muy bien. ¡Iguail! Mirá vos. Si cae a Iguail le es boca. Bueno, lo que estaba diciendo antes es que es mucho más divertido hacer esto con gente que no sabe nada de fútbol. Porque si supiéramos, es lo mismo que me hace en todos lados. Acá es divertido ver cómo dos personas no conocen el deporte y si verten igual. Es lo que tiene bueno el FIFA. Exactamente. Que... Vos con un amigo... Yo me divierto mucho. Juego con amigos al FIFA. El peso hace mucho en los juegos. ¡Eh, full! ¡Restory! ¡La puta madre, Diego! ¡Jugar bien! Fair play, por favor. Ángel Di María. Amor de María. No te le hicieras, eh. Esto ya cambió la... ¡Oh, Pipita! Vamos por el segundo. Ah, le pegó una mierda. Llega tarde a la pelota y le van a cobrar un tiro libre. Pulero. Capitán Chevalhe, buenas. Creo que Suey está online. Yo no veo lo que él hace con las extensiones. Pero me gustaría que vaya tirando encuestas. Sobre quién piensa que va a ganar. Y cosas así. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ahí está. Siga, sí. A la pelota le queda no es fácil. Esa pelota es para el arquero. Es fácil que le llegue. Paco se escucha como Alberto Postera. Bueno. Tuve un problema en los auriculares. Le dices por eso. No te escucho bien igual, eh. Dime, no te escucho bien. Pero debería escuchar la gente. Igual la gente. Porque estuvo por dentro de la parte. Igual la gente. Pero sigue jugando. Voy a buscar los auriculares. ¿Qué es que hacen estos boludo? Eh, eh, eh. Un punto. No, por ahí tenés que acercarte el micrófono. Bueno, igual se lo escucha bien. Bueno, así como está, Argentina está más cerca de clasificarse Lástima que en la vida real no Vos, Fabio, que sabés tanto de fútbol ¿Qué opinas del partido de hoy? Mira, yo lo opino lo mismo que todos los partidos Creo que Argentina tiene un gran recurso Que es Messi, el mejor jugador de comillas Pero como Argentina no sabe usar bien sus recursos Tanto en el fútbol como en la vida real No lo usa bien, entonces juegan Centrados en Messi y se le dían de jugar como un equipo O jugar estratégicamente en pos de que Messi sea uno más Que juega muy bien en vez de que sea todo Lo que descubrí hace poquito, que es muy interesante Es que el rival, no, el rival dice Uy, estamos jugando contra Messi, tenemos que hacer una super estrategia Entonces el rival empieza a jugar mejor Porque se preparó para jugar contra Messi Pero Argentina, que no se preparó para jugar con Messi Termina perdiendo siempre Quizás es que Argentina siempre pierde con Messi Y el resto del mundo es... ¿Ves el análisis deportivo que hiciste, eh? Sí, sí, a mí me gusta el análisis Es artístico, no me gusta el fútbol Uy No, Cristiano, el gol, Marito, es que es increíble lo que ha errado Nunca hay que adelantarse a nada En el fútbol todo es posible Hasta un gran error Me llama la atención que haya Dicho, entre comillas, que Messi es el mejor ¿Por qué no lo consideras el mejor? No, yo qué sé Hace un par de años Digo, decía, no, Messi No chico un huevo la verdad Si Messi es el mejor o no Creo que juega muy bien También creo que hay mucho que estar mal en pos de que él juegue bien O sea, Barcelona está hecho para Messi, por ejemplo Argentina no Pero sí, es uno de los mejores Ya está Para tanto tampoco Uy, güey está siendo figura del partido, es increíble Solo en el fin Solo en el fin Yo estoy... Es el correo, es tocando el R1 Me gusta que el chat Me diría que había estallado Lo que dije de Messi Pero no, porque me dijo que nadie tiene nada Ahí está Messi Lo he perdido Ah, es como la biorra Ojo hasta el FIFA 17 de Facu ¿Cómo? ¿Jue hasta el 17? Jugué el 16 Sí, Gaby es la versión de FIFA 18 de Play 4 Dice que es rara el PES El otro juega el de Switch y dice que está rara Casi demasiado bien Y al fin, o sea A ver, ¿vieron que hubo un año? No me acuerdo que año Que fue el año que salió el PES en Plus, por cierto Lo vamos a ver en Discord Que ese año fue el año que FIFA le ganó a PES Como que mucha gente decía eso Pero de repente el PES cayó Y FIFA la rompió Y el año pasado, en el anterior Me pareció que el PES recuperó un trono Y ahora no se están peleados Pero este FIFA no le va tan distinto Como se hizo el día pasado con la nueva historia ¿Qué opinas, Diego? Sí, un poco Yo no jugué mucho en el anterior Juegué la nueva historia, más que nada Lo siento Parecido Siempre pasa lo mismo Que son como bastante parecidos Y arreglan cositas Que las distingue, más que nada El que es muy aficionado al FIFA Pero Porque si noto a lo largo del tiempo Que cada vez es mejor Sobre todo para gente que no es tan No es tan buena para el FIFA La verdad que hace mucho pasaba Que te quedaban los botones grabados Y terminas pagando la mierda Porque tocabas La pelotronetería Y justo la agarrabas Y no se apretaba Pero bueno Sí, un bug de la vida Es como que No, más que un bug Sí, o sea Es como que el juego Te guarda los comandos Porque está bien que lo guardes Pero muchas veces Te juegan contra eso Ahora no sé Como habrán hecho A lo largo del tiempo Cada vez un pasando menos Y con este no me pasa nunca Es como que Nunca el jugador hace una cosa Que yo no le pido Eh, ¿qué pasó? Ah, half time Bueno, el 3-0 de primer partida Primero tiempo Sí En este puede no saber jugar con el 3-0 Para mí me falta solo tiempo todavía Ahora te gano ¿Vas a hacer algún cambio? No Confío en mis jugadores Yo voy a dejarlo igual Porque equipo de gana No se toca Todos sabemos que el mejor juego de fútbol Es el de supercampeones En el Playstation 1 Donde podías pararte En la mitad de la cancha Tirar un tiro de águila especial Con una animación de por medio Y emitirás gol automáticamente Claramente ¿Esto qué es? Ojo, cualquiera ¿Dónde está el tiro especial? Rodríguez Ojo a mí me parece re divertido Para jugar entre amigos O sea Es un centro de reunión Pero no Aunque sean entregas anuales Eso es la Y lo que los juegos de fútbol Tiene eso Porque actualizan Sí, ok Yo digo esto Y sale el Kingdom Hearts Por año Y me lo compraría todo O sea El tono es actualizar Las plantillas Las calicetas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se viene un saque de arco Hay que ponerse de pie Mario Al ver la reiteración De esta brillante atajada Y aplaudible Qué drogallese Que estas cosas No se ven mucho en la cancha Oh, muy bien arquero Pasó El peruano hoy La tele Se va a atajar A ver Esperá un poquito más Gráficamente No sé por qué Está exigiendo bastante Sí, graciaamente No me deslumbró Las caras Pasó también Muy seguido Eso Que fue el de Ronaldo Que es la tapa del juego Y está en todo el lado Es una foto El chabón Y después Es jugadores Que no son ni parecidos Urbanos Eso el pez Por ahí Es un poco más parejo ¿Qué hace? ¿Se le va a un arquero? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es una deje especial No Decime que entra Decime que entra Es lo que quería que pasara Aunque a mí no creer Está todo premiado Ahí está Regalito adelantado Que no todos me se la lleve Todo está saliendo Según lo que he esperado Acá Fede dice Que Quiero para que puedan Votar nuestro juego Sí Que vaya poniendo En el chalo de resultados Porque yo no veo No veo en la sección Si están en la compu En la PC Pueden votar Si está mejor el FIFA O está mejor el PS Es interesante Lo que pregunta Ahí Es El RG Que nos va a tener Si 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 Tenés la versión anterior Hacerte un descuento Si tenés el FIFA 17 El 17 te lo vendo a 40 Si tenés el 17 y el 16 Te lo vendo a 30 Si Venís jugando a todos los FIFA Te lo vendo a 10 No sabe que vos No sabe que vos Si pagas la actualización Pero porque van a estar todos los juegos Pero bueno Claramente Para tener un poco de tiempo Esto cuando hablamos de la Play Pro De la Xbox One X Nunca va a pasar Quizás en la gente va a comprar igual Y pero porque eventualmente Todo el mundo lo compraría Y le estás vendiendo un juego a 10 dólares Sin recursos Y por eso Pero no pagaría No pagaría solamente las Las actualizaciones Porque si eso no parece que Debería ser gratis Siento Pero ojo La gente que lo compra Lo compra feliz Y la gente que no lo compra No hay que cambiar de turno Porque tampoco es que tiene todo Si tiene que comprarse más por compromiso Entonces todo O sea nadie se queda Desconforme al final del día Alio 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 Lo que pasa es que también hay mucha gente Que solamente juega A jugar de fútbol Se compra FIFA y PES Todos los años Y juegan a eso solo No esta que pidió Sergio es muy buena No sé si es Sergio Yo digo Modelo de suscripción 5 dólares por mes Y tenés fije limitado Esa es buena Pero pará 5 por mes ¿Cuánto estás gastando al año? 12 por 5 Estás comprando Tu juego nuevo por año Lo mismo También Sí Pero Esa es la forma Que se utiliza Es interesante Claro Pero estás gastando 60 dólares al año Parece lo que compraste Es exactamente lo mismo Sin ni se la cuento Bueno Ponerle 3 dólares por mes Uno de los refrexos se viene a la cancha Para tratar de mantener el resultado Entonces que claro O sea A mí me parece que es un modelo Que sirve más Para ponerle El que no juega tanto En FIFA Suena época En que los compraba Pero los compraba Cada 2 o 3 años Todavía Y le sirve Y tiene un 20 gol digital Y está perfecto Y ahí Sí se justifica un poco El modelo De ese negocio Porque si no A ese tiempo ¿Cómo le vendes un juego? Sí Además Si no lo salgas a ver mal Y también Siguiendo en esa línea De pensamiento De hecho Ufff Es el gran tema mayúsculo De las licencias O sea Si querés jugar con mis nombres De verdad Eso sale mucho Dada de masa De la introducción De que no en el fútbol Sí Entonces Si no lo salgas Con ese modelo De un juego por año O que no lo entran Puedes escenarlo Muy bien el arquero Igual Fawu Te queda poco tiempo Para matarlo Ni lo digas El arquero re bien A cagar al principio Nada más Pero la verdad Que se portó el arquero Mostrán Que no se pierda No Esa nunca Esa nunca Sí Visualmente No es espectacular Se lo ven bien acartonados Y insisto Hay caras que se ven Muy bien Y hay caras que se ven Más o menos Pero jugablemente Lo siento muy cómodo Lo siento muy Natural No provee el test Pero con este solo A ver Es el jabón No 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 quiero perder No 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 A ver A ver Sí Hoy en el disco que jugué fue el 2016 Seis, y me parece que Spar es igual Yo no entiendo como nos hagamos final Eh, buen punto Tiene también que hoy lo llevamos con Con Rippy, el bigote El micro hacia el evento del Microsoft El juego de golf El juego del tenis que vuelve a una Nos pisean en pedas Y Anua, y Anua no se dice que a 3 años Pero no, vamos a decir que a los años Y en cambio Y este es de los cambios automáticos Cuando te aparece el R2 abajo Puedes acertar la asociencia del juego Y ahí se mira el tirón, ¡automame! Cabezoso y el papo del fondo No, esto nada, esto nada No, perdón, 3-5 minutos todavía 5 minutos del partido Para ponerse a trabajar 5 minutos del partido está acelerado Capó, capó Bueno, un resultado más feliz que el que vivimos hoy en la televisión Entra el jugador y que ya tenga una No hace falta el Abelix por romper el McDonald's Nooo 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 Puta madre, si no me empezó tan mal Ay, una más, me quedo un pitiño más Si se me va con todo el chico, pobre Uy 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 No, 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 no El árbitro le suma 3 minutos más al partido Le agarró la loca al arquero ¿Qué le pasó? Salió del área Y el respeto solo No, no, no Decide que tenga un gol de bueno, eh Lleva la pelota a zona de peligro ¡Romero! Oh Ahí tenés como... Antes pateaste, tenés el arco vacío Están tomando cuadrados ¿Qué carajo podías hacer el arco? ¿Un cuadrado? Te juro que tenés un cuadrado Nah, la puta madre Lo voy a cogerle a tirar para abajo Es un pelotudo me lo creo también ¿Qué carajo fue eso? No sé, el cuadrado no pegó el arco ¿Sí? Claro, claro Usted que está... Está muy preparado Bueno Muy bien Muy bien Bien jugado Bien jugado La gente que se piensa que pase esto Que no pasó Así que el jugo... Ganase en el jugo Pero no es la realidad Es una buena pregunta ¿Quién de los dos tiene menos fútbol? Preguntan acá Oh No, creo que eso Así lo tiene y está En la vida... El... El juego puede ser que vas a tener menos fútbol En la vida real, no sé Yo tengo muy poco fútbol Sí, yo con este shock Antes... Hagan los partidos mundiales Antes o menos de... Dale... Dale... Siguiente No soy de River, soy de... No, revancho no Soy de Perú Que es como el partido de Argentina de hoy Para que no sea en aquella partido Ahora vamos a la parte divertida Que es donde... Donde jugamos nosotros dos contra... Contra otro ser humano Acá la vamos a comer lindo Sí A no saber cómo se configura eso Te pones las cooperativas, Dexer, ¿no? Veamos A ver tu pantalla A ver tu pantalla, Diego Esta es la parte mágica Que es cuando descubrimos cómo hacer lo que queremos hacer Online No, debe ser... Fede si te llega la invitación Baja, ahí está la parte que te estoy mandando Ahí me llegó, mira ¿Con qué equipo querés jugar, Fakú? Sí, algo que no sea... No sé, el primer equipo Vamos a ser bien pechos fríos Y vamos a empezar con Real Madrid Para que nos vaya bien No sé si es Estados Unidos, pero bueno ¿Cómo vas a jugar pechos fríos? Para no decir eso, porque sé que van a sacar apegos Voy a decir Alemania No, no, mejor con clubes ¿Con clubes? Si, no sé si es Real Madrid no Si nos va bien, vamos bajando El hándicap Yo no quiero hacer esto Ahí te puedo ver ¿Estás haciendo el mismo que yo? ¿Tiene una historia o no? Creo que no, ¿no? La historia continúa la historia de uno Ah, ¿en serio? Y lo bueno Lo que tiene de bueno Para los que no juegan del 1, perdón Del 2017 Para los que no juegan del 2017 Te muestro un privilegio de lo que pasó en la historia de enero Para que lo puedas jugar ¿Estamos jugando juntos? Sí ¿Vos sos el único? Como nosotros dos en un solo equipo Contra otros dos ¿Sos siguen rojos? No, los rojos sí son ¿Vos sos el azul? Por algo Pero bien que encontró Encontró competencia en dos minutos Y es jugador nuevo Si no es jugador Claro, Diego O sea, o sea, la paso la vuelta No, no Claro, corre boludo La concha de tu hermano Contrago más Interesante propuesta La que nos hace ver este técnico Con el planteamiento que vemos Daniel Sousa Re brasilero el chavo No podemos perder Falcú Que brasilero el chavo de puta Buena Acá le abrió la pregunta Si el discípulo lo compré por la historia Como dije en la 3 No, no lo compré Sino que lo mandaron para hacer review Y jugué la historia Y está bueno No tan divertido como la historia del Five Nights Pero está bien hecho en modo Realmente el match había sido muy bueno Solamente tenía que empujar Tengo algo bueno un poco fuerte Para agregarle bajo A ver Buen lugar para recuperar el balón Y aliviar la presión Con la pelota Sergio Busquets Tipo juega bien Es un escapable Tengo la segunda Wow, segunda que no Oh Vamos a tocar Para darle re-webdis y a-2 Para de verdad Le están haciendo recordar Alante abajo Un jazara de los entes Porque verdure es Porque somos Tanto insulto de dragón Nos pisamos de grosor Tanto insulto de Messi Si está que jugó a un juego de Ponte Canchila Mejor de Wall Street Y en mí No sé lo que La fila ¿Qué me dice? Lo que dice? ¿Te crees en gallego, el comentarista? No, es el argentino. Ah, no te puse el gallego. Muy bien. Cuando empecé a ponerlo, me pareció brillante. Es como los doblajes latinos, pero tiene más sentido. Me gusta mucho la diferencia de los comentaristas que hablan muy correcto, que no se emocionan. Y el comentarista argentino que lo vive. O sea, tengo que admitir que el fútbol lo vive un poquito más que el comentarista. Eso está bueno. Que no sé si solamente lo está doblando. Foco, estaría haciendo un toque comilón, ¿puede ser? ¿Cómo? Un poquito comilón, ¿puede ser? Puede ser. Luis Suárez. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Tira arriba, tira arriba, tira arriba. Ah, comilón, minilón, minilón, minilón. Recibe apoyo. Están pisando. Mirá, mirá cómo nos goza. Tiene la serie, hijo de puta. Suelta, quiere. Balón cargado de peligro. Qué bien llegó esta carga de camisa, se va cerca del palo. Qué bien que le pega a este jugador. Eh, quiere, no. No puedo controlar el serie del juego. Eso es el... Yo no llevo el micrófono. Mire, mire por defecto como, como sale. Yes. Hola, hola, hola. Hice una foto en el perro. Si. Bien. Ah, verdad que lo he dicho antes. Se levanta el micrófono, entonces... Nada. Voy a pasar. Mirá esto, eh, mirá esto, Diego. Tuya. Diego. Arriba. Pase, toque. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Hay que jugar, hay que jugar en toque. En toque. Vale. Era buena la intención. Al toque con las nuestras, no con nosotros. Ah, juega muy bien este pibe. Y los dos son muy malos. No, eso, esos son muy malos nada más. Cross. Claro, Pate, estás corriendo todo el tiempo, entonces eso te quita la precisión. Se acerca y crea peligro. Te tiro en centro, anda, corre, te tiro en centro, te tiro en centro, te tiro, corre, te tiro en centro. Buen, ll bringen todo el tiempo. Oh, oh, no es frío, no, no, es frío. Chere que estas si me ref departments de tu partido, chabón. Esto la conmebol y las pinzas, yo digo si... Esto es Fuel de peligro. Esto va directo Larco Lu Sares. Dale, tu no es todo ese... GOOOOOOOL denominador LuCito Suares. No, se habla para nada. No se o se escucha nada. Se ha ampliado a mean comp सjanala de estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse convencido porque lo quisieron hasta acá llegó 3-0, será muy feo por el 7-1 Sí, le vas a aparecer en serio igual Muy bien, Chachuny con la mano da una pelota bien La poca ya no me dije más con la entrada de la pelota Qué hijo de puta, las otras no hay nada Bueno, cuánta gente parimos ahí Igual les dijeron que somos Barcelona nosotros, ¿no? Pará, vamos a ver si podemos bajar el volumen como pidieron Eh, la pelota bien Ahí está Bien Hola, hola, hola gente Creo que se me escucha un poco mejor Ya es imposible ni siquiera igualarlo Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Ah, muestra, muestra, muestra No, dale che, yo no puedo controlar el chabón Jueguele 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 Que hijo de puta que sos, brasilero Y salió bien encima Uy, le pego Le pego en el otro nuevo juego Si, los comentarios son los mismos Tiene un par de guiños En una yo escuché Que habla del peluche Y Kempe le dice, ¿por qué pedís un peluche? Como que hace referencia A algunos comentarios de los viejos Pero si, obviamente Hoy grabaron 3 líneas nuevas Y lo demás son los mismos Ahí le falta Una vuelta Ahí Pez tiene un puntito más Que lo metido a la torre Yo iba a jugar en la historia Pero creo que no voy a jugar No voy a jugar en la historia Corre para el otro lado Tira un pase Tira un pase A ver, mostrame como lo seleccionas Nooo Era perfecto ese juego Entra el jugador y que ya tenga una Patea, patea, patea Ahí está Cristiano No pueden sacar la pelota Que alguien se anime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan malos? ¿Sabes cuántas oportunidades de golce? Si tenemos otra gente que sabe jugar a un periódico Eso, muy bien ¿Será que la mete al área Tiene jugadas preparadas desde el córner? Es que Hola Encuentro González Sí, saludos para vos también Muy difícil Muy difícil Saludarte Pero sentite saludado Tenemos 91 viewers O sea que sospecho de estar en frontease Seguimos disculpas A la gente quiere A los nuevos digan de dónde salieron Y qué opinan de esta paliza que estamos recibiendo Shame 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 A mí me montó Misaki, chabón ¿Cómo evito evolucionó? ¿Cómo tiró magia? Cuando fue de la cancha Y encima el hijo de puta El hijo de puta está haciendo cambios Porque no le alcanza con lo que nos piden Y ganamos Ah, claro No, no hizo cambios Empieza la segunda parte Aparentemente solo un equipo ha salido del vestuario ¿Tú piensan que... ¿Tú piensan que... ¿Tú piensan que... ¿Tú piensan que yo sí? ¿Tú piensan que... ¿Qué es un gracilero de mierda, bro? Te voy a romper la gamba ¡Qué hijo de puta! Te sale bien encima No va, boludo, ahí está Dale, bailame ahora, boludo En el hospital vas a bailar ¡Ah, Kroos! Eh... Ahí me hizo Ah, este ¡Oh, qué maquina salió! Ahí va, el siguiente Vuelta y vuelta al balón Para el tiro de esquina Lo quiere acomodar bien Gran instinto... ¿Tiene más ni cerca de meter un gol? ¿Este cuenta? ¿Ah? ¿Tiene más ni cerca de meter un gol? No, ni de casualidad Acá mi novio me está mandando un mensaje Que dice que tenga un bravo fútbol que una Barbie Que bien Le mando un saludo a la minera No sé que me está viendo Vamos, vamos Uy, qué boludo Bajamos Fíjense la cantidad que toco L1 Que sé que tenga un personaje, siempre estoy totalmente perdido No nos está aprendiendo a nosotros, creo Ya nos estaría aplaudiendo a nosotros Se abre espacio y puede ser una oportunidad Cabezazo de afuera Era muy buena la ocasión para marcar el gol Pero poquito difícil para hacerlo de cabeza Bueno, se cayeron como 50 viewers De que el front page duró poco Pero sigamos, porque se ve que funciona No, no Uy, chabón, estaba yendo bien Tira alguno Ahora, ahora, tío No, de ahí, que patear sos un animal No, de ahí, que patear sos un animal Acá, mi novio dice que me dedico a otra cosa No, no me dedico al FIFA Me dedico a pasarla bien con mis amigos Y es lo que estamos haciendo, bueno Decidimos pasarla bien No, estamos viviendo un lindo momento No se falta ganar Es con la canción de Cebollita Fue culpa mía Por haber pateado Por haber pateado Fue culpa mía Por haber pateado Por haber pateado Por haber pateado Tiempo No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Cómo se llama esa Cebollita que entra sobre el final? O sea, yo era Cebollita que había re chico, no entendía nada Yo nunca la vi Y después vi el resuelto ¿Cómo? Nunca vi Cebollita Ah, era muy grande ¿Gamusa? Ah, Gamusa, sí Ah, Gamusa, sí Está re grabada Uuuh Mira, buscó Cuidado, eh esta pelota y esto y es noticia con la pésima forma en la que bueno igual, creo que en segundo tiempo estamos jugando un poco mejor todavía no hubo goles hubo situaciones nuestras ahora no es si ahora no es si ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto y esta es gol, esta es gol y eso es que estamos solos no, estoy solo boludo, son tres yo no estaba solo dale, 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 me voy a pasarme boludo a ver como tengo el previsto si voy a joder, ahora se va Ahora somos nosotros, boludo Y me estaba gozando Se pereció un golpe Al mí me cobrara El mío, ¿qué me hizo? Estoy adelantado Estoy adelantado Que roquillo, no lo que dice Nos están boludeando O sea, están haciendo sombrero al arquero O sea, saben que lo ganan Saben que somos argentinos Y nos están purdeando Yo explico muchas cosas Y yo, me voy a romper la pierna A todos los jugadores que veo Y eso no sale Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¿Cómo? Sí, sigue, 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 sigue ¿Qué le quería pasar? Ahí va, ahí va Está nuestra, está nuestra Está nuestra ¡Ole! ¡Ole! Tío, anda aquí, tío, en centro ¡Ole! Sí, eso fue fanta Qué fanta Me parecía que fuera solo para uno ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Veamos juego, boludo La van de Nervi Suárez Intentan sacar la pelota No pueden hacerlo ¡Cabezazo de afuera! ¡Era muy buena notación para Macarena! ¿El bambino estuvo en cebollitas? ¿En serio? Sí, de verdad Con la usa No sé cómo No sé cómo Eh, eh, ¿cómo? ¿Eh? Uy, me maté el juego Acá me dice ¿Has perdido el partido? He dado un número insuficiente de jugadores Claro, porque ahí me echó el juego Porque ahí se fue el chabón ¿Cómo? No tengo que estar fuera con una victoria Bueno, básicamente ganamos No, perdimos Pero es como porque la fumo nosotros No sé, yo no vi que hayamos perdido Bueno, vamos a empezar uno de vuelta Yo creo que te podemos dar vuelta el partido todavía Ahí te mando la invitación Vamos a ganar equipo ahora Dale, hagamos mejor con Estados Unidos Espera, terminamos Hagamos esto Hagamos uno más así competitivo Eh, cooperativo Y hagamos uno de Argentina Estados Unidos después Argentina, ¿qué? ¿entre nosotros? Uh-huh Dale Eh, pará ¿Qué equipo querés? ¿Qué edad ahora? ¿Qué elegimos? ¿Qué equipo querés hacer? Adivina ¿Ahora? No, pero si jugamos con Estados Unidos en line No van a pasear más que recién No, ahora se llamamos tipo Racing Racing? No, vamos a elegir uno de cinco estrellas Vamos a elegir No, Racing La selección en Alemania Ah, mira, puedes elegir Esta Y vamos a elegir la caballeta blanca Somos el equipo mundialista O sea, no podemos perder ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo nos llamamos? Alemania No, y si no, hagamos un tipo un Boca River Un clásico de acá, ¿entendés? Estados Unidos es Argentina No tiene sentido Boca River, Racing Independiente Vale Vale Vale, después dejó un... Si nos baila mucho, dejó un... Competitivo PING Este es el primer juego de temporada Este es el primer juego de la temporada Este es el primer juego de la temporada Y si no aguanto más El... 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 Hemos tenido a Mario Muchísimas horas para analizar este partido Oh, Racing vs. Checkpoint Sería bueno, pero no creo que Haríamos un juego de fútbol Y éramos un Barça O... 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 Se fue Ganamos 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 Vamos a ser directamente competitivos vos y yo Gracias a vos todo, Diego, eh Sin vos no, no pasamos Eh, pero ya cambiar la configuración de mierda De cambiar Ahí está Personalizar Configuración Configuración de juego es Partido Cámara Cámara Reglas Audio Idioma De comentarios Encontré Ahí está Muy bien No sé por qué no me deje invitarte a la... A la amistosa ¿Cómo que no? Ahora te busco, ¿verdad? ¿Cómo hice antes? Pero tenés mi equipo manual A ver si me funciona de vuelta Invítame vos a mí Bueno, tiene algunos problemitas De conexión Pero bueno, es un juego que recién sale Y... Mucha gente es fuerte Solamente tiene Cinco años en el mercado, viste Uno diría que tenía que saber cómo se hace Sí, sí Ahí te mandé O sea, yo creo que Ganamos con Esta regla Bien, ahí estamos En la temporada Te llevo ganando tres puntos Porque te gané el partido anterior Ah, mirá cómo se acuerda Qué bien eso, eh Que se acuerda Sí, está bueno Porque te vas juntando Como de a diez partidos Y... Igual te veleando Bueno ¿Qué equipo querés usar? No me deja cambiar de equipo Cambiar de equipo, acá está Pero tú No, vamos con Vamos con ideas argentinas ¿Eh? Partido de sesión de juego Uy, la concha de su madre Para mí, te voy de vuelta Jugar Chabón Inicio ¿Dónde carajo está? Jeremia dice Esto me da ganas de jugar al FIFA Pero mi loco gasta 600 dólares Y mucha alternativa no vas a tener Salvo que te lo compres Que te compres en el anterior Vamos a ver, vamos Pero Nueva temporada No, si no es fácil ¿Qué opinan las gentes de este stream? Del uno al diez ¿Qué tan malo es? ¿Cuánto nos ganará el otro? ¿Cuatro? Sí A ver, a ver Esto me da ganas de jugar al FIFA ¿En serio? Como si no saben qué cosas Hace después de este stream Increíble Diez Diez malo o diez bueno Cambia mucho con el 17 Y la verdad que es bastante parecido Es igual que el 16 para mí De hecho me gustó más el 16 ¿Qué hacemos? ¿Boca-River? Bueno, dale ¿Qué somos? ¿Boca-River? O Racing Independiente Yo quiero ser Boca Yo quiero ser Boca Yo quiero ser Boca Yo quiero ser Boca Y oquita Yo era de Boca antes Aunque no lo crean Sí, no tenés perfil Sí, no tenés perfil de ser hincha de Boca Era cuando con él le gustó el fútbol Que no duró mucho Y ahora soy hincha no oficial de Racing Mirá, Benítez, Sabra Claro, jugar de Boca Sí, sí Qué casualidad Increíble O a veces le salen las magias que le salen a Messi Te voy a ganar Diego, eh Tener mucho miedo ¿Sabes por qué no quise jugar estos niños contra Boca? Contra Argentina ¿Por qué? Porque voy a perder Porque voy a perder No quiero acercar más de dos niños ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahí está Ahí estoy cogiendo la tina de mi teléfono La voz molera, eh Ya que di que está hecho el estadio Tiene una explicación similar que dice Jere Me hice hincha de Racing Porque tenía un amigo más chico Que ama Racing mal Y la verdad es que se me contagió Tipo, pique de viste de Racing Te iba mal todo el tiempo Perdió todos los partidos En un año Todos menos uno ¿Puedo arrancar? Y si arrancaban de Racing al Netflix Eh, yo voy a vincular por Racing con los juegos Pero me chupo un huevo, güey Me van a poder chupar más un huevo Y si me dijeron todos los jugadores de Racing Y hay un accidente de avión Me chupiré un huevo Eh, qué feo A pobrecitos, pero... No, no me afectaría Qué sé si Cuando se mueren los Digimons En el capítulo de Digimon O sea, la ficción me duele Me duele mucho Lo loco es que las caras de los jugadores son bastante fuleras Pero mirá el detalle de los chabones del público Igual, sí Otra que me hace falta en broma Me da, eh Qué feo de joder Tamperecitos estos Dale, Lidia Estoy pensando aquí... No, chabón Ah Es clave no empezar mal, viste Se me hace un huevo al principio y ya está Oye, mirá, mirá Mirá como... Fijate como quedó En el pasto La espuma Esto estuvo bien Sí, eh Antes de hacerlo Pero es verdad Es muy interesante Cómo se va rompiendo el pasto También La verdad que el juego está muy bueno La verdad que el juego está muy bueno Si, el de Digimon no muere, eh Si lo comparamos con el anterior, sí hay pocas cambios, pero como juego muy bueno Se acerca zona de ataque Aquí puede haber una oportunidad Ah, estoy bien, eh Casi Casi hago una buena jugada Gracias Diego Es buena esa pelota La pelota que sigue en juego no logra ni interceptarla Ahhhh Bueno, desafío a cualquier checkpoint que esté alejado a que lo juegue O a los dos, a los dos Fijate igual, a los dos Yo me quedo, si uno no quiere jugar nada No, a segundo contra uno, sí O dos contra dos, si quiere ¿Cómo no te hagas otra? ¿Qué le hice con yo? ¿No te hagas otra? Muy bien Muy bueno R2 cuadrado X ¿Con qué botón aparece el botón del fantasma de la B? No sé preguntarle ¿Con qué botón casi prende el fútbol? Esos que seguían en la pistola Se mueven todo Es una cosa que no me gusta la cincha de boca Joden tanto con la B ¡Ya está! ¡Ya pasó! Sí, la verdad que sí Le cae mal boca solamente por su cincha Y le pido perdón a toda la cincha de boca que están viendo en la pistola Pero me queda muy mal Pero me queda mal el estereotipo del hincha de boca No el hincha de boca en particular Claro Bueno, mejor que de otra partida al menos, eh Le recomiendo un poquito la mano Sigue con la pelota Ahora digo a ver si claramente van a meter el gol No Y el jugador que le da con la de palo Se pierde una gran gran Esa concha Y oiga, lamentablemente La galería de Camila, esa no se la tenía Lamentablemente el Mcdonalds del obelisco lo reformaron de tal forma que ya no se puede romper Vaya, sí, sí No sé No sé Uy, te pones la vida porque estabas... Es que han pasado por un segundo y pensé que era pelu de vuelta Me olvidé que estaba jugando con boca A mí también, mi mamá puse a partir en la tele de acá cuando comimos El chico es bastante un huevo Que lo miraba, viste cuando decía No entendés nada Que no entendés Porque no estás pensando Ah, mirá que bailás con el brasilero Me rompe la gamba ahora, eh Un lateral, sacando jugador Perdón jugar por boludo Qué no, poncio Lateral Jajaja Dije eso Oh no, pará Enorme anticipación ahora que se viene este corner para boca ¿Vale que se creen que estuvo, boludo? A ver, entre esto y Forza me quedo con Forza Hablaba con mi bote como los juegos de autos ¿Qué tiene que ver esto y Forza? Explicando lo que tiene que ver Hablaba con mi bote que me gusta, o sea, está lindo el Forza Pero no me gustan tanto los juegos de autos como para comprarme uno cada año O no sé, comprarme Project Car, Forza y ganar el mismo Sport Pero entre tener esta repetitividad o la repetitividad del Forza Y la repetitividad del Forza del Project Car No sé, no juega el proyecto de Castro, digo Uy, 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 el juego No, se agarró por la mano Dale, Diego, dame la pelota, por favor ¿Puedo meterle gol si no es una pelota? Ah, gracias ¿Qué facilidad? ¿El saco de la pelota? dice en mi comentario Tenía razón Y, dale, corre pelotino Давай, la pelota a sí Sí, Manda, dime Sí, maybe ¿Qué frameas, sí? Sí, primero Sí, primero Sí, primero Sí, primero Ah No, no Dale, sacala ¡Dale! Sacala, sacala el área vous mía sectora, ¿qué es lo que estás haciendo? No se le puede gestionar nada cuando intentó lo más difícil El fin me la pasó Sí, ¿cómo sabía? Ojo, igual cuando haga una pregunta El camino del check pointer Donde tenga sentido lo que pregunté ayer Van a decir ¡Wow! ¡Qué inteligente es Fabio con las preguntas que hace! Y en pierna me va a decir Siempre nos va a decir No sabe ¿La puta Alabama? ¡Ah! ¡Uy, le fui por favor! Foco se quiere hacer el pistero en el camino Pero pregunta altas forradas Entendí ¿Cómo que pregunta altas forradas? Ah, en el camino, en el checkpoint Están haciendo el juego, entendí No, no pregunta altas forradas No sé por qué es tan difícil todavía ¿Qué pregunté? ¿Lo de los jugadores? No, es difícil Ah, esa me tuvo difícil Igual, ojo, ya lo dije Acepto mi rol De que soy la persona a la que le preguntan Cuando ya perdiste ¿Puedo decir eso el descarte? El del honor Y es como quedó, no digo que me guste Y digo que es así No, boludo, ¿qué hacés? ¿Qué hacés? No vale, no vale, no vale Pero sí, es verdad que algún día Y Boario va a estar perdiendo por mucho Es decir, Facu difícil La va a pegar y va a ganar Porque el dirigimiento Y cuando lo pierdan Va a ser por un regimen Entonces, bueno Todo no se puede Y no, no Han recuperado la pelota de la mitad de la cancha Lucas Salario gracias no no todo su tiempo entre fija y fuerza que eligieron todo tiene la cabecita de boca mirá la compra de la producción y más vale todo pagado reanudar partido 3 2 1 son dos y media yo esta semana me acosté ni un día desde las 2 de la mañana en la puta madre parís ya está todo listo nos vamos al segundo tiempo yo me agarré un temprano un día ah ah eh eh que eh full full chabón la puta madre full entra el jugador y quizá tenga una que hace el reflix que hace el reflix que hace el reflix que le pagará el reflix buen servicio al costado Darío Benedetto lo dejo como Stucklinson le pega fuerte todo bueno entra que culo roto que sos que buenisio ni te imaginaste que lo hiciste asi que me acabo de meter un gol me quitas a dormir me acabo de meter un gol yo mami la mentira no dormimos descansa gracias por su mano cabal una cosa que a mi esta diciendo piensen que tal vez la dificultad difícil de Facu es una preventa de un juego de aventuras gráficas en verdad es de facil como es aventuras gráficas en verdad es de facil en verdad que brazo que brazo estuvo un rey en ese brazo canito tipo pa pa justo el negro es de facil pero la voz bueno yo tengo nada que contra los negros juegan bien en eso fue un momento en ese gol vamos se van acercando viene la oportunidad clara che dejame disfrutarlo digo la puta que estas haciendo que estas haciendo penal 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 como penal y se va ay que bien mira la berguini se va a pasar se va a meter la berguini y el culini che no como pasa todo eso mira hace un poco se va mentira yo que fisica de mierda yo no hice eso uuuh se viene a serada cuanta le pagaste Diego uuuh no cagué no se ni como se patea no yo no se ni como se cambia de eleccion che mirá juicio a Twitch aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamoooos puta madre puta madre se acaba la mentira se acaba la mentira una vez en mi vida de que no era me he tenu una puta madre 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 le pegó como se debe cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte es muy dificil que el arquero lo pare Y ahora Diego te quedo una cosilla para él, lee en el chat Diego que estoy sin el chat, por un segundo. Si, para eso también. Interesante. Ahí salgo para el video de Kozu, nada más. Si me encontré ahora OneDrive, claro. Ya va eh gente, ya va, ya va. Espérame que me impidió que le cargue una cosilla, videos, hay un video de la cara, vieron la foto de Diego con la cara asustada. Bueno hay un video que toda la travesía de Diego está toda filmada. Listo, ya estoy subiendo eso. Dale, ya está. Espera. Solo chat. Ahí está, listo. Así que van a poder ver a Diego tener su máxima expresión de bien asustado. Opa. Me di un tironazo en la pantalla. ¿Qué pasó? Ya está ahí. ¿Qué pasó también? Sí, un poco de largo. Ah, porque le puse a subir el video a Diego, ¿no? Se llena de besar por eso. Qué genio que sos, Paco, eh. Se acerca y crea peligro. La está jodiendo, no tiene nada que ver. ¿Y si? Esto se arregló. Ya se arregló. Ya se arregló. Y un... Uff. Pásalo con la pauta. La única solución que hay. Para ver goles... No. ¿Qué hice? Abre ese cerco. Marqueo. Fue el juego. Uff. 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 ¿Qué hizo? ¿Qué cobraste? ¿Qué... ¿Qué está pasando? Mirá, gol, gol. Gol. Gol, dale. Gol. Ah. Está cerca. Le queda todavía media hora al compromiso. Palón interceptable. Opa, tú bienes agarraba, eh. Frank Fabra. Quizá por acá encuentre la oportunidad. La falda que no se marca. Mantiene la posición. Hay posibilidad de centro. Ahí está. ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué buenísimo! ¡Qué gol de mierda, boludo! ¡Qué gol de mierda! Es una pregunta difícil. No puede estar tranquilo. No puede estar tranquilo. No se tiene que conformar con este... El número de botones. Mirá, 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 mirá. 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 Mirá, eh. Che, esta cámara. ¡Ey! 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 La repetición. Digo, la repetición. Ahora, la repetición. Ahora, la repetición. Me está laggeando como la puta madre. ¿Cómo está? ¿Puedo pausar la carga? ¿Puedo? Transporta la pelota. Son de ataque. Ah, yo he terminado. Topro check-pointer. Pelota al área, pero dominada por el... Top, el arquero, pero... Y ahí tiene la pelota de nuevo. ¡Eh! ¡Pontro ataque! ¡Pontro ataque! ¡Pontro ataque! No se va a romper... No se me puede romper tanto internet por un vídeo de mierda. Sí. Sí, pues toda la selva con la E3 de la pelota de nuevo entero. Ah, ¿te acordás? Es verdad, todavía no va a volver a pasar. Perdón. Mirá, querés que le meto uno más. ¿Cuántos querés? ¿Uno más o dos más? Ah. Ah. Reséntelo. Oh, no, no, no. Ahí se me trabó todo, eh. Se me trabó Twitch, lo trabó. Y sí, porque estás haciendo todo el ancha banda de subida. Ya ahí lo cancelé, ahí lo cancelé. Cancelé, eh. De ahí a dónde va a salir. Che, tienes razón, era por eso. Qué triste. Se entiende el concepto, no pensé que iba a ser tan, tan exagerado. No estoy haciendo tiempo siempre, sabe lo digo. No estoy haciendo tiempo para nada. No estoy haciendo tiempo. Ah, alguien está llamando. Qué sorpresa. Ah, qué boludo, me quitó el gampizola. Impresionante, ahí le llegó fácil al arquero. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ah, el sacase la, chico. Siento la misma. Estás parado ahí, le pega y vuelve. No puedo ser miércoles. Siento la misma. Ojo con esto. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ahí les llega la pelota y también la marca. Controla bien la pelota. Le opunció. Se quedó sin recursos. No, no. Quién se la pasás. Quién se la pasás. Tiene que jugar a la pelota, tío. Pasa ese baño. Corazos, papá, corazón. Tomá. 80 minutos, pero que no pego una. Todo el tiempo es lo mismo, loco. Esto es lo mismo, loco. Lo que es el leí, Mario, la enorme cantidad de ocasiones creadas. Muy bien, qué lindo poco. Qué es el partido este, eh. Aprovechar todas las ocasiones que... No. No pido que si me quiero ganar Quiero ganar Pásale, pásale, no tiene miedo No tiene miedo Está renojado chaval Y pongo casi a quitar ese gol Ah, están todos de tu lado, te diste cuenta, ¿no? No me va a dejar nadie En el juego de hoy Cuando jugó contra el brasileño Todo el mal era justo mía Bueno, jugaste bastante mal Mira, mira Toma, toma ¿Por qué no me echo paso huevos, Paco? ¿Por qué no me echo paso huevos, Paco? Esto es increíble para tirarse los pelos Madre lo están ganando Hay que festejar el final del partido Fijate los jugadores, la alegría Como decía Elenio Herrera, no Marito Con 10 se juega mejor de los 3-9 Sí, señores, qué bien que lo están haciendo Porque realmente el esfuerzo es grande Pero el premio puede ser mayor Ahí está, Axel lo grito Ahí viene Axel O sea, estoy cambiando Porque ahora que estoy contento de jugar mal Está re perseguido Bueno, quedan 5 minutos mentirosos Más falta que no me toquen 5 minutos mentirosos Vamos a ponerse un poder Vamos a ponerse un poder Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado Bueno, sí, lo están buscando Y creo que es una gran oportunidad Como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo ¡Epa! ¡Epa! ¡De buena! ¡Providencial! ¡Ah! ¡Qué boloso que yo, boludo! Cuando te engañan la partida Y decís ¡Ay, le ha metido! ¡Tío! ¡Oh! Esos cambios que no se han municido Que trajo un chingo No estoy, ¿dónde estoy? Se ve en el tiro De esquina al área No puedes Le pegó un bombón La peluta sigue convirtiendo Una montajada ¡Ay, ay, 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 ay! Interceptando el pase ¿Tiene que ser el agente esa que juega bien en ese equipo? ¿Tiene que ser el equipo de check con equipo? ¡Como dos kills! Así es De Carlos ¡Eli! ¡Eli! Algo me lastimado Pero no te voy a hacer el fair play Yo sigo jugando ¡Jajaja! Vamos a ver Que vas a ganar, ¿no? No importa el exilestino No importa el exilestino No, le han resaltado a los jugadores Sube el arquero Sube el arquero a cabecear, ¿eh? Recordemos que tengo un jugador menos ¡Ah, bien! ¡Nuevamente! ¡Encero de esquina! ¿Otra vez? ¡El córner que llega al área! ¡Contraataque! ¡Woo! ¡El corte defensivo y sale con la chimbomba! ¡Está estimado en serio! ¡Pobrecito! Bueno, pues se jodó ¡Viene Becato! ¡Tiene espacio! ¡La puede meter al área! ¡Mal centro se cruzó con el primero! ¡Ah, no se leó! ¡Eh! Y el disparo que se movió lejos ¡Pera poco tiempo! ¡Ya fue! Bien ganado Si, igual medio como que ganaste uno vos Otro jugamos juntos y el tiro con ellos Y el tiro con ellos No se les va a resolver nada O sea, vos me querés echar un drama Se los tiro cada rompado Está muy bien Vale, ese es el balance que hace que esto funcione Claro, ya se resuelve de alguna forma que no nos dimos cuenta de que se resuelve Bueno, a ver, ¿pueden jugar con equipos femeninos? A ver si que si, eh, vamos a probar Dale Creo que en Estados Unidos tiene que jugar el hielo Por ahí que si, a ver No resulta que no No fue más de acuerdo, digo ¿Estamos viendo? A ver tu pantalla A ver, invítame, invítame de vuelta Yo no fui todo igual, eh No solamente me dejé abandonar Capo, pusiste que no querías revancha Oh, ¿cucho hice eso? Cómo verá que viste vuelta, que poco me dejaste disfrutar Ahora te lo digo, a ver si Te saqué el empate Ahí está, ¿verdad? Ahí está, a ver ¿Dónde estaría? Noruega, Polonia Yo no creo que llegue a las mujeres Resto del mundo Para ver, porque me parece que El internacional Ah, sí, femenil, femenil Es verdad Tres de Estados Unidos Oh, ya está Y a ver si con quién te juega Con el que esté parejo Hagamos un tiempo, eh Y termina ese tiempo y se termina todo No, hagamos un tiempo Pará, le bajamos el tiempo si querés Bueno Para que no sé dónde se baja Quiero dormir El único streaming de fútbol femenino, eh Es verdad Si no contamos gente con esto No nos contamos nada Bueno, con las tomas no se nota que son minas Está re lejos de la cámara ¿Cómo se nota que son minas? Dijiste No se nota que son minas Ah, bueno Con la cámara tan lejos no se nota mucho Y no, hay que ver las petitas Las petitas Luritas Bueno, este técnicamente es la definición Es bueno Claro ¿Me bajaste el tiempo? No, no he encontrado donde se va Igual se va rápido Es fuerte Bueno Ya fue Una de esas Estás defendiendo Tus colores, eh Hay media Si no pueden ver El suero La ciudad De donde provienen Estos equipos Para darnos cuenta Que Hay una relación Entre la cancha De parques Que se sabe que la media Van a estar en bikini Y en tacos Y la dimensión Del mismo En serio No, no Mirá que me da puto De verdad Es más chica la cancha ¿No? ¿O estoy fallando? Las competiciones De las reglas también No, pero puede ser No, no puede ser ¿Es más chica o estoy fallando cualquiera? Estás fallando cualquiera Es distinta nada más Yo como que veo el arco muy cerca del medio No sé por qué No, estás fallando No, puede ser la cancha Un poquito distinta Pero no porque son mujeres ¿Por qué haces eso? Por qué es lo que se sabe Che, palio Viene boluda Ok No te lavar los platos Por eso viene güáros Super lazımas A ver Vamos a Brasil Vamos a Brasil Brasil A la última Pa, 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 para Pá, pa, pará Pá, pa, para Sí, pero no sé, sí, son histéricas Dale, corre más rápido, blu No, fue la pelota, fue la pelota ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? No, están arriba, no, la puta madre, chaval La puta madre No, se hunde las vio, ¿sí? Se ve que eran milita de ganar para nada Ay, sí Es arquera Ah, mirá, están los nombres Barbara Cristine Mi bolestero tiene nombres Ah, no, aquí está Head ¡Ah, no! ¡En serio, boludo! ¿En serio? ¿Ahora ha perdido a jugar el FIFA de volte? ¿Qué está pasando? ¿Ahora es un niño, chaval? ¿Te parece que me adornas? Hay que ver el modo Barred y Fajemar a la mina Que pedazo de gol Marito le metió toda la compa Se requiere mucha calidad para ganar el 60 el balón Alex Morgan, mira que bien que está Alex Morgan Juega Además tiene esa ciudadanía tan valiosa Allá, allá, para pasar la vuelta, allá, allá Ay, ay, sería mal, no sé que quería hacer nada Déjame de joder, déjame de joder, brudo Todavía que pateas y entra Está, está sin miedo Yo comenzaría mal después, pero está sin miedo Mira esa banderita, que mira la bandera, chico Ah, sí Que me gusta Mira la reflexión de pantalla, mira la bandera Bueno, se acaban a apagar Ali Long Y con esto el marcador está a dos goles a 0 O sea, jugué mal todo lo que fuimos antes Para que llegarte acá, entiendes Ah, mentira, ahora me cometí igual Para que no, sabe que viene, Brasciero Alex Morgan Este es Christian Press Sigue ganando terreno con la pelota ¡Prés! ¡No! Están cerca De conseguir una enorme obra de arte Se le acaba de escapar la posibilidad del gol Pago está escondiendo el local Que comentario tan lindo ¡Andrés Iña! ¡Dale boluda! ¿Quién se le ha pasado? ¡Papá! ¡Opa! Che, te voy a chaper ahí, eh ¡Mal van las cosas en el retipo de fútbol! ¡Se ven! La encontré todo el tiempo ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale! 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 ¡Nada! ¡Nada boluda! ¡Nada! ¡No! ¡Uff! Está asustando ya, eh ¡No! ¡Opa! 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 ¡Shh! 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 ¡La concha de tu armada! La selección familiar está siendo mejor del mundo Es la única Hace poco había visto un capítulo Un programa de Lado C Este programa de ¿Cómo se llama? Triadista Magnat No, Magnati no Es Es Ah No me sé el nombre Uno de TN Y son revistar a Tipo a una villa A chicas que jugaban en fútbol así Y lo jugaban re bien Tipo re fútbol O FIFA Street Se hacía mierda ¿Entendés? Encima que estaba embarazada de 8 meses Y jugaba al fútbol igual Ah, está loca Una locura Lo jugaban bien Muy bien ¿Pasa que bueno en Estados Unidos El fútbol es un deporte de minas o no? No Para nada Yo me costumbo intercambio Vía Vía cancha de fútbol ¿Pero no juegan mucho En las minas en las escuelas? ¿En fútbol? Para mí no En Estados Unidos se fomentan Todos los deportes Y no los géneros De otra forma O sea Vos podés ser una mina Y jugar al fútbol Y tenés una beca Para una universidad carísima Entonces acá no existe eso Entonces tenés una selección Simplemente porque la universidad Está buscando gente Que juega al fútbol De mujeres Como También busca gente que corre Busca gente que Juga al badminton Gente que juega al basquete El fútbol americano Ah Es un poquito Un poquito coloso Para meterle ahí No, pero había mucha gente Era eso Nada Y era que es la Que boludo No, fue boludo Me acordé No sé si estábamos en nada Esa Estuvo bien Esa Lleva la pelota Zona de peligro Ese es buen cintro Fuerte Puñetazo Uuuuh Ey Se lo pegó Zona No, vejo No, cuando tenés cuatro Y yo tengo Al revés O un cuatro Y tenés uno Y me sale mal Y me agarra Un pánico cínico Mínico Ay ¿Qué facilita Le sacó la pelota Andresiña Andresiña No Bien Bien Chico Un vez que usa Ya viene la pelota Ya no vale No vale No vale No vale Offside La facultad que iba yo Tenía Tipo El equipo de básquet Era así fuerte Y dijo Fútbol americano Estoy no estaba tan arriba Te hablo de otra facultad Ahora que estén Mítimos en un sitio Vamos Hacia el arco Boluda Tienes que ver indicaciones Más precisas Que prometía Pero lo han cortado bien Chico Estás ganando Delantera Es que estoy Lo parido Adelantado No ¿Qué fue eso? Lo ponuda Lo ponlo Lo ponlo Adelantado Adelantado Offside Ah Muy buena Muy buena Esa Pasad mismo Que antes Estaba preparada La jugada Si Esa me quería Que pase Mirá 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 Como te meto Colar Transporta La pelota Zona de ataque Bueno Si me vas acá A esta metida A ver Este es Christian Press Llegó La bocha Lari La rechaza Juegas perdiciada vos Pelotudo Bueno Bien Bueno Tengo que gastar La diferencia Bueno Tengo que gastar Tiempo terminado Ah Tengo de vuelta Si Digo no Por favor No Me voy a sacar la vista Si me das vuelta Vamos Con el segundo tiempo Ahora que tiene la pelota Es que buscar opciones A tocar A moverse ¿Cuántos defensores hay? Hay 80 defensores ahí abajo Y bueno Están jugando al 30 años Tengo defenso Tenemos a los Nand El de Rossana Y va a dar vuelta A partido Rossana Me voy a sacar Y va a ir como que Siempre que Venía mejor Con el tercer partido Sebas Sebas Couturi Se acaba de conectar Un hombre Despreocupado Por la vida Despreocupado Por la vida Quiero dejar de jugar al despegue Lo peor es que Le ha dado caso Puede ser que van a dejar de jugar Eso para jugar al despegue Oh No No Uy Ay No 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 La defensa es magnífica Si juego con Argentina Empatía desde el canche Y metía en gol Hora de la venganza Toma Sanchi del Horto Ando a tirar tiros Le quedo a tiros Bueno Bueno Deje de atornillar Que hay que dar la vuelta Vamos Y quien nos dice Que no es posible La remontada Parecía Que no es rarita La física Igual no Siente que Un down No se por qué Los peros Están medio duros Así está la cosa Señoras y señores Dos a uno Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede En la fila 78 Esta pelota va en su dirección Vamos a pensar Vamos a pensar No Mira como le pegó a tu bandera Como le pegás a tu bandera Tomá Mira como mi bandera Pasa para atrás De los formos De tu jugadora Que yanquis de mierda Pone su bandera en el córner Ya no le pegó No le pegó Chabón Es que la física Fue caño Fue caño O lo soñé Soñaste Marta La número uno Se lo tuvo Por el amor de Dios Estados Unidos me haces perder Me voy a dejar Todas las humanas Si pierdo Encima por Brasil Un país de negros Pero basta Que yo me voy a con los negros Es un país latino Igual Es el de PSP Este es Salado Teo Fier Dale Por favor Mete gol Me lo ruego Mete gol Dale 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 Hace que quita penal Pelotudo Dale Uff Ay Dios Me ha sacado En serio Me ha sacado De Facu Sin perdés El equipo Estadounidense Quinta a Camila Se debe de hacer un cambio Entra el game Si perdés Me salgo de Patreon No, no No te vayas de Patreon Porque si no Me voy a compartir Dale Dale Boluda Corre Que alguien Corre a la plena Por favor Dos abajo Por favor Dos abajo Para encontrarse De nuevo Con la bocha Carly Lloyd Busca un carril Para afuera Ahí va avanzando Con la pelota Si Si No vale Que me da vuelta Dos a cero Dos a cero Tres a dos Este es un gol No, no puede ser No puedo creer Al ritmo Si Cuidazo, eh Bueno, igual Estaba la otra amiga Entraba Si no Che, como Es que Como No 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 Puede ser Kelly O'Hara ¿Por qué no No me fuimos a mitad Del tiempo Como había dicho En principio ¿Por qué? Le sacan La green card Esta vez No Estoy escuchando Estoy indignado Que lindo Gol Que lindo Que lindo Ganarte gol En contra O sea Estaba A ver Estaba ¿No? Ahora juega Al tenis La vía Patiada A la tribuna Vamos A terminar Con el Lorde Camarito Unida Y vuelta Permanente En el partido Esto es lo lindo Esto es lo lindo Que tiene el fútbol Que A priori Pensábamos Que podía Estaba Lindo Estaba Estaba Ah La manilla No te dejo acercarte Te va a romper La gamba Casi irresponsable La manera De entrar En esa jugada La falta Claro Pero también Con tu techo Está todo Listo Para patear El tiro Libre La barra Ah Pero espectacular Lo destacan Sin el remote Ah Un poco Viste Vamos a hacer un cambio Para hacer el partido ¿Por qué no la sacaban antes? Me cagaste No ¿Qué se la pasaba? Chabón La concha De tu hermana Como molesto, no queda mucho para que termine el partido y van perdiendo Y continúa por el costado Se abre Spassi, puede ser una oportunidad Dale, dale, sí, mira que faltaba Uy no, dale, ¿qué les fue que les han pasado todos? ¿A quién se le ha pasado? ¿A quién se le ha pasado? Se fue mal amigo, ¿le? Valor interceptado, no ha completado la jugada Vamos a terminar Se les acaba de escapar la pelota ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? No, no Ah, está el resultado No, ya está Yo lo doy por perdido Desaccionada en el país, chabón, ¿entendés que? En un par de juegos no puedo dar vueltas, ¿no? Y bueno, ahí tiene que jugar al béisbol No, ya, ese sí que va a ganar A tomar cerveza Pero yo, qué bonito Alex, bien Y se acabó Ay Ay, Dios Esto fue Esto fue un hermoso final No puedo creer Tipo, ni lo puedo creer No tiene sentido que haya pasado Las chicas me cejan No hay intercambio de camisetas Lamentablemente estaría bueno Este, bueno Facu, despide de tu gente No, no No, no No, no Pero esto sí, mira Pero perdón, en serio Chau, un patrio Chau, un sal Gracias a la gente que de banco Que de banca La gente se acciona con Facu Por cómo lo aprendiste sobre el final Pero bueno Bueno, fue muy digno Muy buen partido Arrancaste muy bien Pero te confiaste No, confié Me agarró la mala suerte Bueno, esto fue FIFA 18 Este, lindo juego Me gusta Un poco más de lo mismo Pero está bueno Es cual con vos Fede la próxima Pelotudo ¿Cómo? Mirá que lindo gole en contra A ver, te entraste justo No puedo creerlo No puedo creerlo Bueno, igual igual El gole en contra ese Si no eras vos Lo metí yo a usted Ah, igual el gole en contra ese Ni lo cuento Estaba jugada Bueno Cierro el stream Este Chau Perdón Perdón Recuerden Seguirnos Los que no lo has hecho Este Mirá, hay un trofeo Recuerden Recuerden Los miércoles a las 22 El programa Y todo eso Este Gracias por todo Gracias gente Gracias por sumarse Estos habéis disfrutado Y hasta la próxima Está buscando Donde está el botón Más